En estas fiestas, canal 5, nuestra televisión, nuestra televisión ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, el gusto saludarlos por el 5 de Super Canal, Teleflash El único noticiero verdaderamente tucumano, también por Cadena 3 ¿Guille? Buenas noches Daniel, buenas noches a todos nuestros televidentes Bienvenidos, como siempre, les decimos a los 60 Minutos con la información más destacada de esta jornada ¿Qué cuenta de bueno? Todo tranquilo, día movido Mucha gente en el centro, ¿no? Muchísima gente ya Bueno, desde el sábado pasado que ya se veía movimiento Y ahora próximo ya al miércoles, más todavía Ya el fin de semana previo a la fiesta, por lo menos a Navidad Ya la gente sale a la calle a comprar, a tratar de estar preparado ya para esta noche buena ¿Ha hecho los regalos de los que las compras? ¿Ya de los regalos? Para Fabry tengo uno No, no sea malo, le mandamos un beso a Fabry Bueno, pica la carita en el centro, Guille Buena, mala, está complicado, ¿eh? Hay que estar atento Con todos los sentidos puestos en las pertenencias Sí, muy complicado Sí, cada caripela, por Dios mío, un amigo Pero bueno, mucha gente también Y es bueno que la economía tenga movimiento Que los comercios trabajen Porque ya sabemos de la crisis que está atravesando el sector Y muchos comercios que han cerrado sus puertas Algunos han despedido a su personal Así que bueno, esta fiesta, como decía Fioretti No van a salvar el año, pero por lo menos van a paliar en algo la crisis Hoy va a estar con nosotros, ¿quién? El doctor Ricardo Vega, Daniel, como todos los jueves Vamos a estar desarrollando junto a él su columna de salud Muchas variáticas se vienen después de las fiestas, calculo yo Y va a tener trabajo el doctor, ¿eh? Hoy no va a estar con nosotros Jorgito Cruz No Ni hoy ni mañana, así que por un problemita que tiene resolver el familiar Jorgito está de viaje, así que, pero los datos del tiempo van a estar Dejó ya la tarea armada Seguro que sí Lo importante es que salga tarde La temperatura es lo de mí No, le mandamos un beso muy grande Y ya la semana que viene vamos a estar junto a él ¿Tiene los números de teléfono? No lo dijo todavía, ¿no? No lo dijimos, pero vamos a repetirlos ahora Para que ustedes tomen nota en casa Y recuerden que los números son 422-2253 y 422-2133 Voy a aprovechar también para contarles que pueden vernos en vivo A través de la web en www.canal5.tucuman.tv Estar invitados como todas las noches a dar me gusta en nuestra fanpage Canal 5 y en medio Teleflash Tucumán Y todo el material de archivo, como ustedes saben, pueden encontrarlo en YouTube Simplemente buscándonos como Noticiero Teleflash Muy bien, comenzamos a desarrollar el material que hemos presentado para la emisión de hoy De Teleflash, tiene que ver con el financista Rigú Que tiene que hacer un depósito de una caución de 2 millones de pesos Para poder salir en libertad Estima su abogado que esto será antes de la Navidad O sea que Nochebuena estará en su casa Pero para él es primordial que el financista vuelva a trabajar Realizó una serie de cuestionamientos sobre el allanamiento Realizado en las oficinas de la financiera Bonifiscal Herrera Puso la libertad previo al cumplimiento de una caución real Por 2 millones de pesos Y además con una caución personal de 2 personas solventes Dice la jueza O sea que estamos trabajando En ese sentido No es fácil Porque el monto es muy importante Creemos que en algún momento vamos a pedir la reducción Porque jamás el monto de la caución puede impedir la libertad Este es un principio del derecho procesal penal Pero bueno, no hay tiempo para discutirlo ahora Queremos que Jorge Rigú Vuelva lo más rápido posible a su actividad En defensa de su patrimonio Y en defensa de sus acreedores también Para que pueda también él percibir La gente que le Los importes que le deben a él No solamente Rigú Aparece hasta aquí simplemente como un deudor Pero él también es acreedor Entonces es muy importante que pueda reabrir su oficina Volver a retomar sus empleados Hay 17 personas que han quedado en la calle De la manera más injustificada Que se pueda conocer Porque la justicia ha decidido clausurar las oficinas Sin que hasta ahora sepamos para qué Se llevaron todo el material que había adentro Se secuestró Y se clausuraron las oficinas Y no se las volvieron a abrir Y esa gente está desde el día Desde el viernes 7 de noviembre Sin tener a dónde trabajar Ya por supuesto tenemos algunos que se han dado por despedidos Y bueno, todas estas complicaciones Que viene cuando se cierra una empresa de este modo Doctor, ¿qué plazos manejan? ¿Depende de la medida en que ustedes trabajen Para que él recupere su libertad? Depende de nosotros Y también dependemos de la voluntad De la buena voluntad Creemos que está la buena voluntad En los empleados de tribunales Y trataremos de buscar también dentro de la administración pública En el registro inmobiliario concretamente Porque esta es una cuestión Que tiene que ir el oficio del registro inmobiliario Para comprobar que las propiedades Que se ofrecen Cuestan lo que se dice Que llegan al monto Y además que están registradas Después tiene que ir un oficio Tiene que volver el oficio Habiéndose trabajo del embargo Bueno, todo esto lleva su tiempo ¿No? Entonces estamos tan encima de fin de año Nos quedan 6 días hábiles Hasta el 31 de diciembre Entonces el trabajo no es poco Doctor, ¿cuál es el fundamento de la jueza Para otorgar la libertad? Bueno, la jueza dice Que lo que venimos diciendo siempre El principio de nuestro código procesal penal Es la libertad Solamente se requiere Que una persona esté sometida A la medida cautelar de prisión preventiva O sea, que pierda su libertad Cuando hay razones fundadas Ya sea porque va a entorpecer La acción de la justicia O sea, no Va a entorpecer la investigación concretamente O porque se va a fugar Ninguna de estas dos condiciones Se presentan en este caso Rigur se presentó Ustedes recordarán Espontáneamente ante la justicia A rendir cuentas Cuando el fiscal salía a decir Que estaba prófugo Que se le escapó del país Que tenía captura internacional Nada de esto era cierto Rigur estaba en un fin de semana En Valle Blanca Asistiendo a una reunión social Y apenas terminó Se vino y se presentó Y cuando llegamos allá Nos encontramos con que no existía La orden de detención Entonces no había Además Él se presentó siempre Cuando los casos Que fue imputado Que son 22 Solamente 22 Se le hizo conocer Después el fiscal dice Que hay 400 Cientos No sé cuántos Pero a él se le hizo Conocer 22 Dio razón de cada uno De ellos Explicó que había algunos Que no estaban vencidos Dijo que había otros Que estaban con una suma inflada Dijo que a los más chicos Los pagaría inmediatamente Digamos Él quiso colaborar Quiere colaborar Con la investigación Porque se siente inocente Pero bueno No puede No pudo Porque está preso Y porque no tiene Ninguno de sus papeles Porque se llevó todo El atropello Con el que se ha actuado Es increíble Yo no he visto nunca Esto en los años Que llevo de profesión Que no son pocos No lo voy a decir Porque ya me da Un poquito de vergüenza Continuamos con más información Y vamos a cambiar De tema Porque el Tribunal de Cuentas Dio dictamen favorable Para que finalmente El Instituto Provincial De la Vivienda De soluciones A los damnificados Del barrio judicial Estamos hablando De los propietarios Que tuvieron problemas Con Ada Altuve La dirigente Vamos a escuchar En la siguiente nota Entonces la palabra Del doctor Carlos Garmendia Quien hace referencia Y esclarece también Este tema Ayer El Tribunal de Cuentas Emitió un acuerdo Que es el último paso Que faltaba Para que la resolución Del IPB Quede firme No ha hecho observaciones Así que ahora Ya ha adquirido Firmeza Por decirlo de alguna manera La resolución del IPB Y estas 200 familias Ya tienen su casa ¿Cómo es la situación Con la titular del gremio? Bueno La señora Altuve Sigue procesada Por la investigación Que se lleva adelante Por la estafa En la que ella Ha incurrido Entiendo yo Que estamos En una etapa definitiva Y que va a ser Elevada a juicio Es lo que esperamos Entiendo también Que el doctor Pisa Parecería ser Que ha decidido Dejar de frenar Ese expediente Y entonces Va a poder avanzar Como corresponde Pero Lo que hay que tener Bien en cuenta Y destacar Es que acá Se ha logrado Que esta gente Tenga su casa A pesar de la señora Adaltuve Porque El planteo Que se ha hecho Ante el IPB Este Implicaba Un pedido Directamente al IPB En el que el gremio No tenía parte Y a pesar de eso Las veces que el IPB Le requirió información Al gremio El gremio No contestó jamás La última observación Que había hecho El tribunal de cuenta En donde también Se requería Una información del gremio El gremio También Demoró Todo lo que pudo Demorar Esa respuesta Es decir Que esta gente Obtiene sus casas A pesar del gremio ¿Cuánto era el monto Que se hablaba Por la estafa? Y De las 300 personas Que en algún momento Me acercaron a mí Los recibos Yo he contado Más de 2 millones de pesos Solamente De estas 300 personas Y Documentados Hay muchas personas Que han contado Que han entregado dinero Sin que se le haya Dado Dado El recibo Porque si estamos hablando De una suma Muy importante de dinero ¿Realizan una asamblea Con respecto a todo esto? Claro Ahora La comisión Les va a comunicar A todo el mundo Que el trámite Está terminado Que ya tienen sus casas Que ahora hay que esperar Que el IPB Empiece a entregarla Pero ya tienen El derecho Reconocido por una resolución Que ha sido aprobada Por el tribunal Por el tribunal De cuenta Y la gente De la comisión Ha entendido Que el lugar Donde había que contarle El triunfo Final A esta gente Era el mismo lugar En donde Ha empezado El conflicto En donde Ha nacido La estafa Que es al frente Del palacio De tribunales Si bien la estafa Nace En las entrañas De tribunales Bueno Nosotros Aquí Frente a este lugar Vamos a festejar Que finalmente La gente Tiene sus casas Más información En esta emisión De Teleplasia Tiene que ver Con el homicidio De un hombre Que murió Recibir un balazo En el pecho Vamos a las imágenes Correspondientes De este hecho Su cadáver Quedó tirado ayer Sobre la vereda De tierra De una precaria Viviendo Ubicada En López Mañana Al 1300 En la que funciona Un almacén De su familia Pero en torno Al homicidio De Eduardo Benjamín Salcedo Un hombre De 33 años Al que todos Conocían como Lalo En el barrio 23 de Febrero En donde murió Hay varias Y confusas versiones Que deberían ser Investigadas Al momento De definir Cuál será El futuro procesal De Cristian Adrián Palacios El joven De 23 años A quien se le imputa El asesinato El acusado Permanece internado En el hospital Padilla Por un balazo Que recibió En la pierna izquierda Sin embargo El arma Que le infligió A esa lesión Una pistola Calibre 40 Que ya fue secuestrada Por la policía Sería de su propiedad Y es señalada Como el arma Homicida Explicaron Fuentes tribunalicias Consultadas Por la prensa Palacios Trabaja como Cobrador De un emprendimiento Que se dedica A la venta De muebles Que financian Cuotas Que cobra Diariamente A sus clientes Fue por eso Que llegó Al alrededor De las 13.30 A la casa De los familiares De la víctima De acuerdo Con los datos Recabados Por fuentes De la investigación El acusado Ya había cobrado El dinero Que correspondía Ese día Cuando la víctima Llegó en taxi A la casa De sus familiares En ese momento El imputado Había sacado La pistola Y comenzó Y comenzó A amenazadas Salcedo Y a su familia Se sospecha Que hubo un enfrentamiento Y que eso Derivó En el disparo Que impactó En el pecho De la víctima Que murió Casi en el acto Ante esta Violenta situación Un adolescente De 15 años Enfrentó Al acusado Y según se explicó Lo sacó A trompadas De la vivienda Sin embargo Todavía no se determinó Si el imputado Resultó herido En el forcejeo Que mantuvo Con la víctima O con el menor Que ya fue Identificado Y puesto a disposición De la justicia Uno de los familiares De la víctima Sostuvo Que Palacios Iba todos los días A cobrarles La cuota De un juego De mesa Que habían comprado Si lo conocíamos Él se metió En mi casa Con un arma Y después Le pegó A mi tío Señaló Al ser entrevistada Por los medios De prensa Las primeras versiones Del supuesto móvil Del crimen Indicaban Que hubo Un intento De robo En el que Un comerciante Mató a un ladrón Sin embargo Esta afirmación Se fue Desdibujando Con el avance De la investigación Pero será La fiscala Adriana Gianoni A cargo De la Fiscalía Octava Quien deberá Intentar Dilucidar Que fue Lo que pasó En este Caso Que conmovió A los vecinos De esa zona Tucumana Más información Con Guille Tenemos más información Daniel Y se trata Del programa Alerta Tucumán En el marco Del mismo Se hizo entrega De botones Antipánico En esta oportunidad En calle España Al 1900 Tenemos la nota Y esto decían Los beneficiados Bueno Estamos en la calle España 1900 Ampliando el corredor En esta zona De barrio El Bosque Un barrio Populoso Que está muy cerca De una zona De alta densidad Delictual Como es la zona De Juan 23 Donde Bueno Los vecinos Permanentemente Despresan Que es una zona Castigada Frecuentemente Por el delito Nuestra idea Como siempre Lo decimos Es organizar A los vecinos Y mediante tecnología Poder ir avanzando En la prevención Del delito Estamos convencidos Que este es el camino La organización Convertir a los individuos En un sujeto colectivo Organizarlos por cuadras Dotarlos de tecnología De capacidad de alerta Y a partir de allí Ir logrando Que cada cuadra Sea un espacio Cuidado Custodiado Desde la comunicación Desde la interacción Entre ellos Desde la tecnología Para poder comunicarnos Así que Alerta Tucumán Es eso Es simplemente Prevención Desde la organización Y la tecnologización De los vecinos Esta es la cuadra Número 266 Del programa Alerta Tucumán Y vamos Entregando controles Antipánicos A 5.407 vecinos Así que Nuestro objetivo Es claro Una ciudad segura Un Tucumán seguro Y poder resolver Este enorme problema Que tienen los tucumanos Que es el de la inseguridad Me parece muy bueno Que se hace falta Ya que hace De lo que estamos En democracia Que vivimos En muy mucha inseguridad Los dos últimos 12 años Imposible No se puede dormir Los ladrones Los delincuentes Están afuera Y todos Los vivos de casa Estamos enrejados Lo que se vive Es imposible ya ¿Usted cree que con el programa? No, yo creo Que hay mucha solución Que va a haber Bastante ayuda Con el programa Por eso Trecí mi casa Para la reunión Porque creo mucho En el programa Si es como dicen Va a funcionar Porque si el ladrón No se queda Y ante el ruido Se va Nosotros Al no hacer Justicia Por manos propias Nos estamos También protegiendo Ante Porque luego Se ponen agresivos Cuando uno actúa En defensa ¿No es cierto? Entonces Si esto va a ser Como prevención Me parece Que va a funcionar bien Así lo creo Yo no sé Me parece Es una zona Muy castigada Es una zona Bueno Todas las zonas Están castigadas Porque con los motos Arrebatadores Están en cualquier lado Porque a mí Me ha tocado Bajar de un taxi Acá en la puerta De mi casa Y cuando quise Abrir el portón Ya lo tenía Atrás mío Y yo sostuve La cartera Pero instintivamente Porque no lo sentí Sinceramente No lo sentí ¿Usted cree que el programa Funciona? Y puede funcionar Porque yo ahora Salgo y vuelvo Con esto Y ante cualquier cosa Y ya sabiendo Como dicen Que están en zona Vigilada Y bueno Al menos que Se vayan Muy bien Entonces Continuamos con más información Tiene que ver Con el análisis De la Comisión Interpoderes Que realiza A un borrador Sobre las modificaciones Al código Procesal penal Los miembros Tanto los titulares Como los suplentes Han recibido Copia de este borrador Y creo que Estamos en condiciones De hacer una evaluación Una evaluación Más fina del mismo Hay también Se ha distribuido Una Un escrito Digamos Presentado por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia El doctor Ganduro En la cual Hace algunas observaciones A este borrador Y bueno Por supuesto También van a ser Objeto de consideración En esta reunión ¿Se puede entonces Seguir trabajando Sobre este borrador? ¿No sería el definitivo? No, seguro Seguro Lo hemos planteado así Sin perjuicio De que Estamos En condiciones Ya de Ir definiendo La línea Un poco más fina Digamos Habiendo Consensuado Algunos trazos gruesos De Lo que sería La reforma Ahora Habremos de considerar Algunos detalles Particulares Además Bueno No es solamente La modificación Concreta Del código Procesal penal Sino De Una serie De instrumentos Legales Que Habrán De Modificarse Sustancialmente Para su aplicación Desde la ley Orgánica De tribunales Hasta la creación De Nuevos Institutos La implementación De Procedimientos Digamos Que Van a Coadyuvar A que El nuevo Procedimiento penal Sea Sustentable Y estimamos Que A principios Del año Entrante Estaremos En condiciones De Enviar Si Este Proyecto Digamos A consideración Del poder Legislativo Fundamentalmente Que es quien Ha de Tratarlo Sin Sin perjuicio De que También Por supuesto Se remitan Copias A los Otros Poderes Muy bien 20 21 Minutos 24 Grados La Temperatura Estamos En vivo Por el 5 De Super Canal En Teleflash Guille Números De Teléfono Cortito Teléfonos Daniel Idem 4 22 22 53 Y 4 22 21 33 Si que le Dijeron Que se parece A una chica A la Televisión Si pero Ella es Más Alta No soy Yo Un saludo Muy grande A la Señora De Van de Ríos Salí Que Anoche Estuvimos La encontré En el Club All Boys Así que Ferviente Seguidora Noticiero Un beso Para ella Y un agradecimiento Para María Inés Le vamos a mandar También un beso Muy grande Daniel Por los obsequios Que nos ha hecho Llegar Principalmente Por la actitud Que tiene Siempre Para con Nosotros Y las palabras De agradecimiento Son Entonces Para ella María Inés Le mandamos Un beso Muy grande Y que pase Unas felices Fiestas La única hincha De boca Que quiero Ahí está Que se lo hizo Saber Me lo hizo Saber En el regalito Así que bueno Esperemos Que el 2014 Para El 2015 Para boca Sea peor Que el 2014 Un besito María Inés No sea malo Ya volvemos Adiós Petitorio En el rectorado 20 horas 31 minutos Continuamos Con más Teleflash Y les recordamos También Que en este bloque Vamos a estar Junto al doctor Ricardo Vega Desarrollando Ya su columna De salud Los números De teléfono También vamos A darles 422 2253 Y 422 2133 Vamos directamente A la información Nos ocupamos Del avance Que dejamos pendiente Porque en el día De hoy El gremio De Adyunt Realizó Un petitorio A la Universidad Nacional de Tucumán Lo que pretenden Saber es Cuando va a pagarse El medio Aguinaldo En la siguiente nota Escuchamos entonces La palabra De Ariel Osatinsky Representante De este sector Venimos hoy 18 de diciembre En el marco De una jornada Nacional de protesta En todo el país Donde la Conoda Histórica Se moviliza Por la vigencia Del convenio colectivo De trabajo Que sea nacional Y obligatorio La eliminación Del impuesto a la ganancia Sobre nuestros sueldos La reapertura A la paritaria Y una adicional De emergencia En ese marco De la jornada De protesta nacional Venimos acá Para pedir una audiencia Con las autoridades En función de Una serie de inquietudes Que surgen De los reclamos Que los docentes Nos fueron acercando Al gremio En ese sentido Tenemos por un lado El tema del medio aguinaldo Queremos saber con certeza Cuando lo vamos a cobrar Generalmente se lo cobra Antes de las fiestas En esta oportunidad No sabemos realmente Si va a ser así o no Lo otro que queremos preguntar Es el tema De un doble aguinaldo Venimos a reclamar Por el hecho De que el deterioro Algunos docentes Pero no todos Tenemos los 500 colegas Ayudantes estudiantiles Que no lo perciben Desde el mes de agosto Entonces venimos A preguntar realmente Si efectivamente Le van a pagar O no el adicional Antes que concluya El 2014 Obviamente también La rectora Siendo parte del SIN Es parte digamos De las paritarias docentes Y por lo tanto Venimos también a reclamar La reapertura de las paritarias En el mes de febrero Queremos que antes Que inicie el ciclo electivo Podamos discutir La cuestión salarial Y que haya una genuina Recomposición salarial Es decir Desde ya nosotros Es la actualización De los 8 mil pesos Que planteamos este año La actualización Para el cargo testigo Y obviamente digamos Le venimos a plantear Nuestra preocupación Porque la carrera docente Y la ciudadanía plena De los preuniversitarios Dos temas muy de sentido Dos demandas muy concretas De los docentes No hubo realmente avance En la asamblea universitaria Que está sesionando Desde el 30 de octubre Y a esto se suma La gravedad De decenas y decenas De colegas docentes Con quienes tienen La UNED tiene deudas De un mes De dos meses De tres meses Que no han percibido Que no han cobrado Entonces también Venimos a plantear Una solución Para esos colegas Antes que termine Justamente en el 2014 ¿Cómo ven el inicio De 2015? Bueno, nos preocupa En el sentido De que vemos Por un lado Que hay un gobierno nacional Que profundiza Sus políticas Digamos de ajuste Si uno tiene en cuenta Digamos que el conjunto De los trabajadores En el país Viene sufriendo Suspensiones Despidos De deterioro salarial Bueno, no es un panorama Muy alentador En el sentido De un ahogo presupuestario Y a eso se suma El actitud La actividad Que tiene la autoridad De esta universidad Donde como yo dije Carra docente Ciudadanía No hubo avances Tenemos colegas docentes Ayudantes estudiantiles No cobran el adicional Tenemos el medio aguinaldo No sabemos cuándo cobramos Entonces en ese sentido Bueno, nosotros vamos a reclamar Que en febrero Nos sentemos en paritaria Discutamos el tema De la reapertura De la negociación salarial Creeremos realmente Que sea un porcentaje Que sea un porcentaje Por encima de la inflación En un solo pago En una sola cuota Y obviamente Carra docente Y ciudadanía plena Los pre-universitarios Que realmente estén Reconocidos y aprobados Justamente antes de marzo Del 2015 Nosotros seguramente Tendremos asamblea Las primeras semanas De febrero Para seguir Definir con el conjunto De la docencia En asamblea Como sigue Digamos La instancia de lucha La información Nos lleva ahora A ocuparnos Del precio Del boleto Del transporte urbano Finalmente Se aprobaría Un precio De 4 pesos Con 90 Esto estaría Para el próximo Día martes Y se dio A partir de El municipio Entregó ya Finalmente A la comisión De transporte Un petitorio Sobre este tema Vamos a escuchar En la siguiente nota Entonces La palabra Del concejal Esteban Dumit Llegó el informe Del ejecutivo municipal En el que Nos expone Su posición Con respecto Al estudio De costo Y al resultante Del estudio De costo Que daba 6 pesos Con 78 centavos Que le parece Extremadamente excesivo Lo que implicaría En un incremento Acumulado En el año Si contamos El 30% Que se le dio Al sector En abril Llegaría A un 71% Lo que sin lugar A duda Sería Totalmente agresivo Para el bolsillo De los vecinos Él nos sugiere En ese informe Que estaríamos En condiciones O estaría En condiciones El ejecutivo municipal Alvalar Una suma Que no sea Superior Al 24% Lo que Si contemplamos El valor Del boleto Actual Que es de 3 pesos Con 90% Arrojaría 4 pesos Con 86% 88% No lo tengo Bien definido Al monto Pero estaríamos En esa suma Aproximadamente En función De esto La comisión De transporte Recibió El informe Analizó El informe Y pasamos A un cuarto intermedio Para el día lunes Dándole tiempo A los bloques Que componen Lógicamente La comisión Entre ellos El bloque oficialista Que es mayoritario En el consejo Para que Cada uno Acerque Su propuesta Su posición Sobre la viabilidad De dar o no Tratamiento A este informe Que envió El ejecutivo municipal Y la posibilidad En definitiva De dar un incremento En el boleto urbano ¿Cuál es su posición personal? Es difícil Darte mi posición personal Desde el punto De vista De que yo presido La comisión Y sin lugar a duda Que mi decisión O mi posición Puede ser vinculante Al tratamiento Del mismo Si A priori Te puedo adelantar Que La posición De todos Los que integramos La comisión Incluso Todos los consejales Del cuerpo Que tuvieron La posibilidad De atender El planteo De los empresarios Sabemos Y entendemos Que Hay que dar Un incremento En la tarifa Lo que no sabemos Es los montos Y cuánto Creo que esto es unánime En todo el cuerpo Vamos a ver Y a esperar La decisión Fundamentalmente Del bloque oficialista Y a trabajar En consecuencia De esa decisión También tenemos La opinión De la Edil Sandra Manzoni Quien dijo Que el informe Enviado por el municipio Se ajusta A la realidad El informe Bueno Está bien fundamentado En ese sentido Donde explica Claramente De acuerdo A los índices Del INDEC Mentiroso Los aumentos En el país Rondan el 24% Y esto lo dice Textualmente Y respecto Y respecto De las consultoras Privadas Estamos en un 40% Uno o dos puntos Por encima Teniendo en cuenta Los aumentos Que se ha otorgado Al personal municipal Que no superan El 24% El señor intendente Estima Que sería conveniente Un boleto Que sugiere Porque esto no es Vinculante Para el consejo Deliberante Pero si es importante Para nosotros Ya que los datos Los manejan ellos Si sugiere Un boleto Que no supera Los dos pesos Los perdón Los cuatro pesos Con 87 centavos Por lo tanto Esa es la cifra Que él ha emitido Y ya habiendo Recibido este informe La comisión de transporte Ha decidido Pasar a un cuarto intermedio Para el día lunes A las 10 de la mañana Oportunidad En la que vamos A dictaminar Definitivamente Respecto del aumento Del boleto ¿Cuál va a ser la cifra? El aumento Va a ser otorgado Esto ya no hay Ninguna duda Sea la sesión El martes O sea La próxima semana Creo que va a ser El martes Pero había alguna Posibilidad de que sea Quizás la otra semana Va a ser otorgado Cada uno Seguramente La oposición Si no llegamos A un acuerdo Con el oficialismo Que ellos en bloque Van a analizar El precio Una vez más Una tarifa política Que es de lo que Vengo renegando Y no una tarifa Basada en serios Estudios técnicos Vamos a firmar Los diferentes dictámenes Para que bajen ya Al recinto Más información Porque con la participación Del secretario De obras públicas De la nación Se realizó un foro Sobre planificación Y desarrollo El mismo tuvo lugar En la federación Económica de Tucumán Son foros que venimos Desarrollando Desde hace algunos meses Pensando con Distintos sectores De la comunidad Tucumana El Tucumán Que se viene ¿No? El Tucumán Que debemos Seguir construyendo Entre todos Este Tucumán Que ha desarrollado Fuertemente Los cimientos A través del trabajo De Néstor Kirchner Primero La presidenta Cristina Y que en la provincia Consolidó fuertemente El gobernador Alperovich Y obviamente Debemos Seguir avanzando Y avanzando Con las cosas Que faltan Fundamentalmente El desarrollo Sustentable Con Más Empleo Con mejores salarios Con más educación Y mejor seguridad Es importante La participación Del Estado Pero obviamente Que también Es importante En este caso El sector empresarial Porque si no Tampoco la cosa Sería O la cosa Sería difícil En realidad En general En las provincias Del norte En todo el país Tiene que haber Un Estado inteligente Pero fundamentalmente En las provincias Del norte El Estado Tiene que tener Una característica De promoción Fundamental Y Debemos Articular El sector Público Con el sector Privado No puede Hacer Todo el sector Público Tampoco Puede estar Ausente Creo que La participación Y la sinergia Público Privado Es lo que Nos permite Generar Las políticas Sustentables Políticas Largo plazo En este recorrido Se encuentra Con anécdotas Por ejemplo Esta es la de Concepción Esto marca Como también La gente A medida que Va caminando Le va Le va Pidiendo cosas Y le va Proponiendo Que es lo más importante Permanentemente Hay que estar Escuchando A la gente Si uno Analiza También Este Lo que dicen Los sociólogos En los focus group También encuentra Eso Pero también Si usted Conversa En su casa Con Con su familia Seguramente Te piden ¿Qué pasa Con mi hijo? Yo quiero Que mi hijo Estudie Quiero que mi hijo Trabaje Quiero que mi hijo Tenga un mejor salario Permanentemente Todas las sociedades Quieren progresar Y eso está muy bien Lo que tenemos Es construir Esas alternativas Y esa construcción De inclusión Es lo que estamos Desarrollando En este tiempo Y creo que es lo que Tenemos que seguir En el futuro Anoche se realizó Un acto Encabezado por un grupo De mujeres Que apoyan La candidatura De Sergio Massa A presidente Fue organizado Por la presidenta Del partido Parte Sandra Mendoza El Frente Renovador De mujeres De Tucumán Se ha formado Con distintas Mujeres De distintos espacios Que componemos El Frente Renovador De Tucumán Nos hemos convocado Para trabajar Conjuntamente unidas Para un triunfo Contundente De Sergio Massa Presidente En el 2015 Y estamos trabajando Desde nuestra parte De área de mujer Para garantizar Un triunfo Contundente En Tucumán Ese es el objetivo Es el objetivo Fundamental Que tenemos Las mujeres Del Frente Renovador Hay un número Muy importante Esta noche Y eso dice mucho Porque creemos Que Sergio Apuesta mucho Por las mujeres Así como Nuestros hombres Referentes Que tenemos En Tucumán Han confiado En las mujeres Porque saben Que el 75% Que garantizan Una candidatura Un triunfo Contundente Somos nosotros Las mujeres Que han dado Una muestra De capacidad De movilización De convocatoria Miles de mujeres Tucumán Han venido acá A incorporarse A un proyecto Que lo único Que quieren Una nueva Argentina Que no todo Está perdido Y que hay una esperanza Que hay un hombre Que tiene un carisma Y que es un gran líder Que es el compañero Sergio Massa Que todo indica Y si seguimos trabajando Seguimos construyendo Una política De confianza No tengamos Ninguna duda Sergio Massa Va a ser El presidente De los argentinos En todo A lo largo Y a lo ancho De todo el país Va a ganar Pero en Tucumán Va a tener Uno de los mejores resultados Y justamente Sobre el frente Renovador De mujeres Y su referencia Mario Coltan Candidato a gobernador Por parte del partido Unión Y progreso social Esta fue su reflexión En el día de ayer En la sede Del club Volvois De San Lorenzo Y Bernabé Araos Se hizo la Primera gran iniciativa De una movilización Conjunta De todo el espacio Que trabajamos Militamos Y construimos El frente renovador Con Sergio Massa Para ser presidente En el 2015 Un acto Organizado Por las compañeras Que ha demostrado A la sociedad Que la unidad De todos los sectores Que confluimos En esta iniciativa En esta dirección De construcción política Para expresar Esta voluntad De cambio En la provincia Se ha concretado Más allá De los matices Y las diferencias Y las miradas Que el sector Puede expresar Hemos entendido Que el camino De la unidad Es el único modo Que puede Construir Una fuerza capaz De ganar Las elecciones En el próximo año Hemos compartido El escenario Con los hermanos Orellana Con Jerónimo Vargas A Ináce Con el compañero Nene Juárez Hemos compartido Con referentes Y candidatos A intendentes De Alderete La banda Con gente Que ha venido Prácticamente De toda la provincia Y yo quiero Hacer una mención Especial Para que el pueblo Tucumán No lo tenga Perfectamente claro Este es el único Camino Que tenemos Que recorrer Deponiendo Cualquier Matiz De intereses O miserias Personales Tenemos que Privilegiar La unidad Porque para Ganar las elecciones Tenemos que Mostrar No tan solo La voluntad De llevar adelante Un candidato De la calidad De Sergio Massa Sino poder Demostrar Que en Tucumán Hay hombres Y mujeres Que saben Cómo gobernar Tienen programa Y que este espacio Tiene representantes Que pueden garantizar Esta necesidad Esta demanda De un cambio En la política Tucumana Continuamos con la información Con el tema político El acuerdo Cívico y social Trabaja intensamente En el municipio De Monteros La palabra De Héctor Monayer La situación En Monteros Es de un reclamo Generalizado De que haya Cambio Este Monteros Es un pueblo Que durante Muchas décadas Ha jugado Un rol De liderazgo Cultural Y de liderazgo En temas Históricos Incluso Y hoy Está Es como Una aldea Comparada Con el avance De otros municipios Que han desarrollado Su economía Que han desarrollado Su autonomía Que han desarrollado Con creatividad Empresas turísticas Monteros Está totalmente Quedado Con obras De mala calidad Que duran Pocos años Y sobre todo Con un reclamo Generalizado De que se vuelva A la lógica Republicana En la administración Del municipio La lógica Republicana Es el pacto Que nos une A nosotros Es decir Hay que administrar Sin robar Hay que administrar Sin perseguir Al que piense Distinto Comprar con facturas Respetar El nomenclador Municipal Respetar Respetar La división De poderes Fortalecer A las instituciones Eso no ocurre Montero Y ese es el reclamo Más fuerte Que no se persiga A los que piensan Distinto Que se genere Ámbitos De opinión En donde podamos Hacer Sentarnos A conversar Sanamente Desde distintas Visiones Ideológicas Y permitir Que Montero Se reinserte En el siglo XXI Y entonces Cumplido Ese pacto Republicano Digamos Nosotros Nos queremos Reunir Estamos fomentando La formación De un foro De políticas Públicas Municipales Para conversar De temas De vivienda De temas De escritura De temas De seguridad De temas De trabajo Genuino De temas De autonomía Municipal Y de todos Los temas Que hacen A los vecinos De informática De cómo Reinsertamos Cómo dejamos De quejarnos De que los cañeros Chicos Se funden Y generamos Con el INTA Con la Agencia De Desarrollo Entre todos Condiciones Para diversificar Los cultivos Para reinsertarse El mundo Para utilizar Los avances Tecnológicos En todos los aspectos Muy bien 20, 58 minutos 24 grados La temperatura Nos vamos Y ya nos estamos yendo Como siempre Elegantísima Muchas gracias Daniel Quiero agradecer En el teatro Mercedes Voy a agradecer Como todas las noches A la casa Que me viste Les recuerdo Que es capo Y su dirección Es 25 de mayo 464 Están todos invitados A buscar ahí El regalo De navidad También el mejor Servicio de peluquerías Como hace 20 años Está en Graciela Cruz Por último Voy a mandarle un beso A mi dermocosmiatra Marisa Lizondo Y les hago acordar A ustedes Que la belleza Debe estar siempre En manos de una profesional Por eso vamos a ver El número 154 096 226 Perfecto Un beso entonces A Marisa Lizondo Y por turnos y consultas Se comunican ese número Como decía Luis Rey ¿Se escucha bien ahí atrás? Sí Es que en la charla de café Está ahí atrás Sí, porque acá también Se escucha perfecto La charla entre Ariel Y Ricardo Vega Chao Hasta mañana En estas fiestas Canal 5 Canal 5 Canal 5 Nuestra televisión Nuestra televisión O sea O sea Nuestra televisión O sea O sea Trabajý